con la botanita. Oigan, ¿y ya se le habrá subido a Wendy Guevara? Según usuarios de Internet, la perdida hizo caso omiso, así como que no topaba a Erika Buenfil cuando quiso saludarla. ¿Es esto cierto? La actriz lo aclara. En redes sociales se dijo que Wendy Guevara había ignorado a Erika Buenfil durante el tour de medios que la influencer tuvo tras resultar victoriosa dentro de un reality show. Fue la actriz quien aclaró lo sucedido. ¿Yo a ella? No, no, siempre me saludó y ya del salida, ella iba corriendo, pero ya nos habíamos saludado y trató de detenerse, pero se la llevaba. No, Wendy no se portó para nada, no es cierto. No, lo que pasa es que traían como mucha velocidad para llegar a otro lado, pero no, 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 al contrario, ella volteó y me aventó besos, pero realmente la andaban llevando para todos lados, creo que tenía que grabar incluso aquí en la casa de los famositos. Por otro lado, Buenfil respondió si ya ha tenido comunicación con Wendy para tener una participación especial dentro de su nuevo reality show. Ah, al de Wendy, no, no me han invitado. Mucha suerte y mucho éxito a Wendy. Finalmente, la actriz salió en defensa de la influencer, de quienes aseguran ha perdido el piso. No, 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 lo que pasa es que ahorita todo lo que ella haga lo van a, le van a encontrar tal vez, pero no, pues a lo mejor salió un poquito agitada y revolucionada de todo lo que le estaba pasando. Yo creo que va a tener que aterrizar poco a poco toda esta nueva información y este nuevo vida que va a vivir y este nuevo boom que tiene, pero no, del otro día la oí platicar y sigue igual de simpática. Creo que ya que llega con su familia, aterrizó muchas cosas. O sea, que no le se huele mucho a poco. O sea, que está bien, o sea, no está... No, pues venía con mucha velocidad, como si ella no pudiera detenerse. Mira, a mí me llama mucho la atención la elegancia y la sutileza con la que responde Erika Buenfil. Yo entendería si escucho literalmente lo que dice que en efecto no hubo problema, pero sí siento ahí como un pequeño dejo de que no está padre, porque miren, Erika Buenfil tiene una trayectoria y además de que tiene una trayectoria, tiene un éxito en redes sociales, es decir, es un ídolo por donde la veas. Y una Wendy que no puede detenerse, yo creo que Wendy sí la reconoce, yo creo que Wendy también reconoce su valor, porque lo ha dicho y además es importante que Erika a su vez ha dicho que es Team Wendy. O sea, era para que se hubieran detenido a más. O sea, sí, pero la misma Erika dice, a ver, la saludé de inicio, después la volví a besuquear y ya al final no... Hermana, ¿también quieres 10 veces el saludo? O sea, sí aclara, sí aclara que dice, no, sí me saludó, eso no es verdad, pero después no deja de lado el comentario de hablar como que está en un momento muy álguido que tiene que aterrizar, o sea, utiliza la palabra aterrizar. Pero todo es correcto, ¿eh? Y eso es verdad. Mira, todos hemos trabajado ahí. Si lleva prisa, si lleva prisa la gente, hola Gustavo, hola, hola, y te sigue. Y los cuatro hemos trabajado ahí y sabemos perfecto que cuando tienen a alguien en el hervidero y lo están trayendo de promoción, ni siquiera es la persona, si no es la gente que se encarga de llevar a esa persona, porque él hace una agenda de cada media hora, tienes que ir a un lado, ahora corre para allá, y se detiene tantito, retrasa los planes, entonces también tiene mucho eso que ver, porque justamente ayer Wendy hace una transmisión, y durante la transmisión de repente dice, ay, acompáñenme a la tienda de conveniencia que no voy a decir el nombre, porque decía, ya está, ella le entra acá que dice, no voy a decir ni una ni otra porque capaz que me contratan, pero se fue a comprar sus cositas y transmitía y la gente se le acercaba y ella súper amena, o sea, sí no ha tenido tantos cambios. Ah, sí, yo tampoco creo que se le haya subido, ahí sí no. Pero también la gente que trae al artista, oye, deténgala tantito que quiere saludar a Erika, ahí sí creo también. Ya la voy a saludar, pero bueno, aunque la critiquen. Sí, ¿cuánto hace que saludarte? ¡Buen día!